Sin duda el partido que se robó toda la atención del público en este domingo no por los goles sino por las jugadas que hicieron durante esta tarde Joaquín del club Villa Rosario se encuentra con nosotros en Fútbol Connect Joaquín, ¿cómo estás? Una vez ya finalizado el partido Hola, soy Joaquín Gabriel, soy de la escuela Play Soccer de la escuela futsal, juego Sud 7 y Sud 8 estoy en el club de la Villa Rosario Joaquín, comentanos cómo fueron esas jugadas que hiciste para que la pelota pueda entrar al arco no pudieron salir pero te robaste el show del partido Bueno, yo no la hice, también mis compañeros que todos los pases las hicieron igual yo también no lo hice los goles pero igual se los pasé a mis compañeros pero no importa que empatamos, igual estoy cansado Joaquín, diste todo de sí en la cancha ¿Cómo te sentís cuando estás pateando el balón, cuando estás con tus compañeros en pleno partido? Me siento como que si estuviera con el balón, estoy feliz de jugar el partido Joaquín, aprovechando la cámara de Fútbol Connect, manda un saludo a todas las personas que te están viendo Hola, le voy a mandar a todos mis seres que están, todos mis seres de familia y primos de todo el mundo Muy bien Joaquín, para nosotros es un gusto conversar con vos porque tenés mucho talento en este deporte y estamos seguros que vas a llegar muy lejos Muchas gracias Joaquín Gracias 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 Gracias